Buenos días Buenos días, estamos ante nuestros cibernautas de Opinión TV con dos prestigiadas personalidades de la asociación Yashbe La señora Emma Rosa Alonso Marrufo, que es la directora de Yashbe Y el ingeniero Pedro Vadillo Capetillo, coordinador de proyectos productivos y de residuos sólidos de la misma organización ¿Qué es Yashbe? Yashbe, o Camino Verde, es una asociación civil con sede en Yucatán Dedicada al desarrollo social y cuidado del medio ambiente en zonas costeras Por esta razón, son parte de la Ruta Solidaria del Chocolate en Yucatán desde 2009 Recientemente contactamos con ellos, estuvimos en un concierto muy interesante de jazz, de música de jazz con músicos franceses Muy interesante y ahí hicimos un contacto que puede en este momento ellos explicarnos de qué se trata este proyecto de Yashbe ¿Qué tal? Muy buenos días Yashbe es una asociación civil que surge en el 2002, está integrada por distintos profesionistas Creo que todos tenemos una diferente formación y eso nos ha ayudado muchísimo para enfocar mejor nuestros proyectos y el trabajo que realizamos Y nacimos con base a una inquietud, todos teníamos ganas por un lado de cómo a través de nuestras profesiones podíamos contribuir con un granito o con nuestras experiencias a favor del medio ambiente Eso fue algo que nos motivaba a todos Pero también había otra inquietud, la inquietud de cómo realizar algo desde nuestra perspectiva profesional que pudiera tener un mejor impacto Algunos habíamos trabajado en algunas instituciones gubernamentales y estábamos coincidiendo en que no siempre en las instituciones puedes realmente hacer Explayarte o hacer lo que verdaderamente se requiere, a veces por falta de recursos, a veces por diferentes situaciones Entonces bueno, esa fue otra cuestión que nos motivó a tratar de aplicar otros principios que muchas veces pueden verse limitados en otros espacios Entonces Yashbe surge en esta inquietud de contribuir al medio ambiente Ingeniero Vadillo, ¿cómo está eso del residuo sólido? Me dicen que a través de eso ustedes hicieron contacto con los de la Ruta de Chocolata Explíquenos un poco de por qué se hizo ese contacto Así es, en el 2007 se hizo un proyecto de investigación muy amplio en San Felipe, Yucatán En el que se hizo todo un desarrollo desde hacer un análisis de cómo era el movimiento del manejo de residuos sólidos en San Felipe Y también se desarrolló todo un sistema integral de ese manejo de residuos sólidos Desde el momento de la entrega separada de los domicilios hasta la recolección y todo el manejo integral que se hace Y recuperación de materiales y reciclaje en el sitio de disposición final Eso fue en el 2007, hemos continuado dando un seguimiento a ese proyecto que ha hecho que sea un proyecto totalmente sustentable Y hace dos años fue que Marrosa estaba en San Felipe Cuando coincidimos, estábamos nosotros realmente allá haciendo trabajo de seguimiento Cuando todos los miembros, o algunos de los principales miembros directivos de la Ruta Solidaria de Chocolata Estaba en San Felipe, Yucatán Y ahí fue donde nos conocieron en ese momento cada quinto con objetivos por separado Pero resultó que coincidíamos en intereses Desde luego, desde eso los directivos nos han invitado a ser socios de la misma Ruta Solidaria de Chocolata Y desde entonces, desde el 2010 hemos trabajado y colaborado conjuntamente Que interesante, eso es un programa en pro de la comunidad Que normalmente nosotros a veces descuidamos Y la gente a veces sin la cultura necesaria para cuidar el medio ambiente Provoca situaciones Estábamos platicando anteriormente a esta entrevista Sobre el cambio climático Cómo afecta, qué es lo que hace Tu relación con el CIMBESTAR Cuéntanos un poquito más de eso Sí, Yashbe ahorita es parte de una red interinstitucional de cambio climático Que está conformada por distintas universidades e investigadores Tanto de Tabasco como de Campeche, Quintana Roo y Yucatán En Yucatán también está la UAVI, además del CIMBESTAR Esta red es una red conformada por investigadores fundamentalmente Pero la asociación civil Yashbe está en esta red Dado al trabajo que hemos estado realizando En torno al modelo de manejo de residuos sólidos Que hemos estado implementando en algunos lugares de la costa Y eso fue de interés para esta red Esta red, yo estoy participando, colaborando con la coordinación de esta red Y el cambio climático ahorita es un tema que es fundamental Puede entenderse o a veces se piensa que en un sentido casi casi Del fin del mundo que es lo que comentamos hace un rato con la cuestión de los mayas Pero creo que es una situación muy importante En que estamos metiendo al planeta en una presión tremenda Por nuestros hábitos, por nuestras prácticas Fundamentalmente por la generación de gases Que se van a la atmósfera y que están teniendo un impacto En la capa de ozono Esto va a tener cambios en el clima Pero no solo porque el planeta se pueda calentar Sino porque puede enfriarse también las dos cosas Pero sobre todo porque estos cambios en el clima Van a afectar la situación del hábitat de muchas especies Incluyendo la nuestra Van a afectar la producción de alimentos Van a afectar la elevación del nivel del mar En el caso de Yucatán se ha hablado de que se esperan Más huracanes y huracanes mucho más intensos En fin, entonces esta situación del cambio climático Nos pone en un reto verdaderamente como ciudadanos Y por supuesto también como autoridades Compiando el hielo de la formalidad Vamos a hacer un poquito más entendible todo esto Porque mucha gente desconoce los temesismos Las formas, los haberes de todo lo que existe en esto de la ecología Hace muchos años, yo recuerdo en 1976 Se decía medio ambiente Pero en la actualidad sale la ecología En Yucatán En el área expuesta de los mayas Existían más de 3 millones de habitantes Y actualmente somos 2 2 millones Somos menos Y tenemos más tecnología ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Cuál fue el cambio que se dio Para que esta gente Que normalmente Tenía todo Resuelto sus necesidades Y en la actualidad Hay pobres Super pobres Hiper pobres Dados en la torre ¿Qué pasa? O sea, que me expliquen ¿Qué es lo que sucede? Muy interesante tu comentario Pero bueno Desde el sentido antropológico Te voy a responder Que se han hecho análisis Y estudios comparativos De cómo es que surgen las civilizaciones Con el caso de la civilización en Egipto Fue muy desarrollada Muy frutífera En el caso de Yucatán Tenemos una situación similar Y lo que se ha encontrado Por estos estudiosos del tema Es finalmente Esta relación Hombre-naturaleza En el caso de los mayas Hicieron un aprovechamiento integral De sus recursos naturales Una diversificación En este aprovechamiento Y posteriormente esto cambia La tecnología ha sido un fracaso Nos volvimos del monocultivo Exactamente Este asunto del monocultivo Es muy interesante Porque dejamos este aprovechamiento Integral de los recursos De la naturaleza Y nos fuimos A una tendencia Monocultivo Primeramente La producción de azúcar Después la producción ganadera Y después la producción En casi todo el estado Del Enequén Y esto implicó No solo un solo tipo de producción Sino una producción Que arrasó Con otros recursos naturales Por ejemplo El área de Ticinín Ahí donde está Concentrada El área de ganadera Eran selvas Existían Poblaciones Que vivían De la naturaleza Y ahorita Se ve Puro pasto Así es Entonces la ganadería Impactó Dentro de esa De esa área Así está sucediendo En el área del sur Que está siendo Arrasada En el centro Bueno pues en Enequén Fueron 62 municipios Que estaban implicados Y vivían 75 mil familias De esta De este cultivo Y después quedaron Pobres De pobres O sea Dados al catre Al traste Ese fue el impacto De la tecnología Ese fue un impacto De la tecnología Y de la forma En que nos relacionamos También Con la naturaleza El impacto Que tenemos No es solo Por consumir Los recursos naturales Actualmente También tenemos Un impacto Por cómo Nuestros desechos En este caso Los residuos sólidos Los residuos Tóxicos La contaminación Al agua Es otro impacto No solo por usar Sino también Porque nuestros desechos También tienen Un impacto Y dañan Al medio ambiente Ha cambiado Totalmente esto Y estamos pagando Un costo Un costo Por este desarrollo Creo que Y eso es lo que Implica el término De sustentabilidad Es cómo podemos Desarrollarnos Sin poner En riesgo Los recursos naturales Para las generaciones Que vienen YASBÉ AC Desarrollo comunitario Sustentable Ruta solidaria Del chocolate Francia México Yucatán En yasbés Somos una asociación Civil que surge En 2002 Integrada por Profesionales Con experiencia En desarrollo social Y medio ambiente Que promueve El desarrollo Comunitario Sustentable A través de Proyectos sociales Productivos De capacitación Y educación Ambiental Trabajamos en Zonas costeras Áreas naturales Protegidas Y comunidades Aledañas Nuestro principal Objetivo Es contribuir Al mejoramiento De la calidad De vida De los habitantes De las zonas Donde desarrollamos Nuestros proyectos Y la conservación De los recursos Naturales Buscando siempre La participación Comunitaria Activa El compromiso Y la responsabilidad Hacia el cuidado Del medio ambiente Hemos realizado Distintas actividades Que nos han dado Experiencia En generación De alternativas Productivas Diferentes A la milpa De rosa Tumba Y quema Y otras Tendientes Todas al desarrollo Económico Sustentable Uno de nuestros Principales programas Es el de manejo Comunitario E integral De los residuos Sólidos Mediante el cual Buscamos Contribuir A reducir La contaminación Del agua Por infiltración De lixiviados Y generar Alternativas Comunitarias De mitigación Del cambio Climático A través De procesos De reciclaje Nuestro programa Comunitario De manejo Integral De los residuos Sólidos Fortalece Los procesos De organización Comunitaria Y municipal Diseñando Sitios De disposición Final Y o transferencia Para el manejo Adecuado De dichos residuos Se proporciona Capacitación Técnica Y administrativa Del manejo Y tratamiento De los residuos Sólidos Y de la recuperación Procesamiento Y comercialización De los residuos Reciclables Hemos establecido Una red De grupos Comunitarios Denominada Ola Verde Que hoy Permite fortalecer Esquemas De organización Micro Regional Para el manejo Adecuado Y comercialización De los residuos Valorizables Los proyectos Los proyectos Que hemos realizado En la costa Yucateca Están permitiendo Encontrar Formas De coordinación Y participación Comunitaria Para darle solución Al problema De los residuos Sólidos Los hombres Y mujeres Que participan En el proyecto Hoy son Promotores Ambientales Y su actividad Representa Un área De oportunidad Y desarrollo Para todos Continuando Nuestra charla Con los integrantes Del grupo Yashbe Del desarrollo Comunitario Sustentable El ingeniero Vadillo Nos va a explicar Un poquito Ese Tan controvertido Tema De la disposición Final De la basura Del relleno Sanitario De los basureros De los basureros A cielo abierto Cosas Que esas En que Afectan Exactamente Esta situación Bueno pues Que bueno Que nos hace Esa pregunta Porque ese es Uno de los temas Que realmente Si la gente Cobrara Una conciencia Plena Sobre El verdadero impacto Que están teniendo Los residuos sólidos En el medio ambiente En el ser humano En la naturaleza Realmente Todos tendríamos Una forma Totalmente Distinta No solamente De manejar Los residuos sólidos Sino también De un estilo De vida Definitivamente El problema De la basura No se resuelve Solamente Con Entregar La bolsita De basura Al que viene Al que viene A recoger Al municipio Exactamente Nada de eso En muchos municipios Nos dicen Cuando nosotros Nos acercamos Para ofrecer Nuestra ayuda En cuanto a Residuos sólidos Nos dicen Que ellos ya tienen Resuelto el problema Porque ellos Ya tienen un camioncito Que recolecta La basura Pero definitivamente El problema Va mucho más allá Para poder resolver Que esos residuos No vayan a emitir No haya emisiones De contaminantes Lo que sucede Es que si nosotros En el sitio De disposición Dejamos la basura Tal cual Es decir Llegamos con una bolsa Abrimos una bolsa Y tiramos así Los residuos Y los dejamos acumular Lo que vamos a tener Va a ser Un triple impacto Es decir Uno es Al manto freático Es decir Todos Los famosísimos Lexiliados Es decir El agua de la lluvia Se va a mezclar En ese primer instante Con los residuos Orgánicos Y también Con los inorgánicos Y se va a hacer Toda una mezcla De una sopa Muy sabrosa Para nuestros enemigos De la naturaleza Y eso se va a ir Al agua También se va a ir Definitivamente A todas las plantas Y va a haber Tanto una mezcla Recala en las playas Desde luego En nuestro caso En nuestro tipo De subsuelo Que es Hablano Pero eso es Delucatán Todo lo que se Se tira Aquí en la superficie Terrestre Va a dar Algún día Más tarde Que pronto Allá Al mar Son los críos Subterráneos Que se dicen Y es lo que va Permiando Hacia La eclosión Palabra La eclosión De las aguas En los puntos cero O sea Nivel cero Así es Incluso Hablando más Que hablar De residuos sólidos Puedo hablar Como ejemplo Incluso El mismo La misma Pavimentación De calles Y carreteras Hace que Al final de cuentas En el mar Se empiezan a detectar Por ejemplo Hidrocarburos Y eso se debe A los A los Y a una simple Pavimentación De carreteras O incluso Los mismos medicamentos Que no metaboliza El ser humano Van a aparecer En el mar Entonces Si solamente Hablar de ese tipo De Impactos Que tiene La actividad humana Aparecen en el mar Pues Si nos restringimos Solamente a residuos sólidos Pues desde luego Que va a haber Un impacto Tremendo Incluso De manera global Porque todo lo que va a aparecer En el mar Se lo llevan Corrientes marinas Hacia otras partes Del planeta Las famosas mareas rojas Es correcto Todo lo que Realmente impacta A la flora Marina Así es Todo lo que es Los arrecifes Donde están Los centros de reproducción La masa Marina O sea Todo lo que es La vida Interna del mar Ahí se va Esa es la contaminación Que provocamos Con ese tipo De Tiraderos a cielo abierto La de los Rellenos sanitarios Los ardos Famosos Este Popocatéples Que se están Formando Bueno Yo quería comentar Nada más En el marco De lo que estamos Platicando Claro En nuestro estado Prevalece Fundamentalmente La disposición En tiraderos a cielo abierto Parte de la contaminación Al agua A través de los Lixiviados Hay una contaminación También A la atmósfera En todos los municipios El principal tratamiento De la basura Es la quema La quema Detrás de los tiraderos a cielo abiertos Se está reproduciendo Toda una fauna Nociva Para el ser humano Cuantos problemas Hemos vivido últimamente Que se habló tanto En nuestro estado Del dengue Están los tiraderos a cielo abierto Los que están generando El mosco La mosca Ratas Ratones Las cucarachas Los tiraderos a cielo abierto Son enemigos de nosotros Tanto por la parte De medio ambiente Como por la parte De salud Y eso hay que considerarlo También Sin meter el efecto Cucaracha Que son los narcotraficantes Que vienen por acá Que son otro tipo De basura Que todavía No hemos podido Analizar Pero bueno Antes Si antes de hablar De esas soluciones Como vídeo Coema Que están esos efectos De tirar la basura Simplemente a cielo abierto Está definitivamente También Lo que es Los gases De efecto invernadero Como es el metano El metano Es un gas 25 veces Más potente Que Los gases Por ejemplo Del biocidio de carbono Como emiten Los vehículos Automotores O este tipo De combustión De hidrocarburos Entonces Los basureros Representan Un impacto Global Si no son bien tratados Y Definitivamente Esa es precisamente La parte Que entonces Sigue De pues Que es lo que hay que hacer Que es lo que tenemos que hacer Para que esos Tiraderos a cielo abierto No No se estén dando Y una de las soluciones Como Como Tú bien dices Es La generación De 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 disposición Que tengan Neomembranas Y que tengan Todo Un sistema Para evitar Esa contaminación Lo que son Los rellenos sanitarios Sin embargo Nosotros En Yashbe Vamos Todavía un poco Más allá Y tenemos Entonces Un trabajo Muy intenso En lo que es Son comunidades Medianas En la que Trabajamos Con la población Desde el momento Más que Desde la generación Y lo que es La entrega De mesiliaria Para que Esos residuos Que vayan a dar A un sitio De disposición Puedan tener Un menor impacto En el medio ambiente Que es lo que hacemos Bueno Hacemos una entrega Separada Tenemos Un trabajo También se hablaba Este Si De La separación De la basura Así es La basura Domiciliaria Y la basura Urbana O sea La que se da En las calles Y se genera Cantidad De De recoja De basura Toneladas Diarias No sé Antes hablábamos De 100 toneladas Diarias Ahorita estamos Hablando de 700 toneladas No sé Si se mida En eso O sean Intereses De los que Manejan Estos Sitios De disposición Final Pero Yo en una plática Que tuve con El investigador El doctor Eduardo San Pedro Le decía yo Mi desconfianza Con respecto A las Membranas Que usted menciona De que no producen El exiliado Yo nunca he visto Desde que se dio El primer Relleno sanitario Hasta la fecha Nada que me diga Que ya se Hizo composta Que es lo que Finalmente Sale De ese De esta Este producto O sea De lo que son Los desechos sólidos Nunca he visto Alguna oferta De composta Con respecto A eso Y si se sigue Ampliando Este sistema Algunos Piensan Que eso No funciona Y que también Pueden ser Potencialmente Un peligro Por rupturas De la membrana O El famoso Gas metano Yo creo En este Puedo estar equivocado Pero es una apreciación Personal Y no les digo Que sea un experto En la materia Pero Pues si tengo Mis añitos De haber escuchado Conferencias Y más cosas Y pláticas Con gentes Expertas En la materia Incluso en edición De algunos libros Al respecto Yo tengo Mi desconfianza En el reyón sanitario También tengo Mi desconfianza En el manejo Que se le da A ese tipo De separación Que se trae Maquinaria Y que hacen La separación Manual De cartón De aluminio De plástico De todo Lo que son Reutilizables O sea Reciclables Hasta hoy Yo no sé En qué En qué Se manejan Estas cosas ¿Qué me dijiste? Muy interesante Es muy complejo Como hablaba Pedro Muy bien Hace un momentito El problema De la basura Tiene Tiene muchísimas vertientes Pero yo creo que Tres fundamentales Uno Para el manejo De la basura Se requiere Una infraestructura Adecuada Que permita En su momento Garantizar Que no vaya a haber Contaminación A la tierra Al suelo Y al aire Dos Que haya Un procedimiento Social De organización De educación Comunitaria Y tres También Que la administración De esos sistemas Pueda ser Sustentable O sea Que a la larga Permita que estos Existan ¿Qué está pasando Ahorita en nuestro país? Se están construyendo Rellenos sanitarios Se construye una obra Una obra De ingeniería civil Con las características Que puede tener Que seguramente Son adecuadas En términos De obra civil El problema Es que no estamos Construyendo Obra social Es decir No estamos capacitando A las autoridades Municipales Para su manejo No estamos analizando Junto con ellos Como es el caso Que hemos hecho En San Felipe Y en mi caso particular Hice un trabajo También en Isla Paul Bosch Y la experiencia Nos ha llevado De que no basta La obra civil Sino hay que hacer Toda una obra social Y además Educativa Pero no solo educativa Fíjese Cultural Cultural De organización De gestión De tomar acuerdos Una cosa es la cuestión Educativa Te decía yo el otro día Y otra cosa es la cuestión Cultural O sea ¿Cómo adquirimos cultura A través de la educación? Sí Dando como una parte De la educación cívica Que ya se dejó Que ya se dejó Se eliminó La educación cívica Y eso nos está Afectando Como está afectando Al planeta El calentamiento global Totalmente de acuerdo Esta parte De la educación Es importante Pero Fíjese Si solo educáramos Por ejemplo Y no hubiera Una infraestructura Educada Es mover la basura De un lado A un tiradero A otro tiradero Por eso Yashbe apuesta A programas Integrales De manejo comunitario De la basura Que impliquen Estos tres ejes La infraestructura Procedimientos técnicos Tenemos que reciclar Porque el reciclaje Permite el aprovechamiento Y una cosa muy importante Que estamos promoviendo En Yashbe Es que Estos procedimientos De organización comunitaria Para el manejo De la basura Permitan generación De ingresos Para grupos comunitarios A través De un manejo limpio Entonces Hemos establecido Diversas cooperativas Que van Desde Telchac Hasta Isla Colbosh Grupos que se capacitan Que se organizan Trabajamos conjuntamente Con las autoridades municipales Porque muchas veces Ellos mismos Tienen dudas Como bien Tiene usted también De los alcances Que pudiera tener Un relleno sanitario De si la geomembrana Funciona O no funciona O que es la geomembrana O cual es el residuo orgánico Y cual es el inorgánico Los famosos Las incógnitas Que nadie les explica Entonces En nuestro país Claro que es importante Que se tengan Los rellenos sanitarios Porque implican La forma que establecen Nuestras normas ambientales Principalmente La norma 083 Para el manejo Ambientalmente adecuado De los residuos sólidos Lo que sucede Es que como muchas otras cosas En nuestro país Se construye la obra civil Se construye la obra civil Y no se construye La obra social Viene la corrupción Porque también ahí hay corrupción Y yo te voy a decir Muchas cosas de la corrupción También podemos observar Situaciones que se van dando En la vida pública Pero hay business En todo esto Hay cosas que no las podemos estar Ventilando Porque de repente Nos empiezan a decir Bueno y estos Que onda Que están haciendo Nosotros estamos conscientes De todo lo que ustedes Están haciendo Que es prácticamente Culturizando a la gente Más que educando Porque educar En la casa En la escuela Y la cultura Es un conglomerado Esto está abierto En todo Podemos tener una cultura musical Podemos tener una cultura De literatos De poetas De todo Pero la cultura Real de la prevención Para las familias Y para Lo que nos afecta En realidad En nuestro cuerpo En nuestra Integridad física Todavía no tenemos Mucha cultura Ahí están Las epidemias Que se dan O las pandemias Que luego son Un desastre Hace poco Que el H1N1MXZX Se paralizó La nación Con una alerta Que se dio Primero que era La pie de porcícola Y que luego viene La diar Y que Todas esas cosas Son Producto de este problema De no Culturizar a la gente En lo que Está afectando A la comunidad La comunidad Es vulnerable La comunidad Empieza a protestar Empieza a decir Y a sacar Sus propias Autodefensas Pero muchas veces Las autoridades Desoyen Totalmente Esta situación Y es lo que Causa Finalmente Todos los Grandes problemas Algún mensaje Emma Rosa Si es muy importante Señalar que Muchas veces Los municipios Las autoridades No quieren invertir En proteger A la ciudadanía Con procesos De manejo Adecuado De los residuos Sólidos Es bien importante Que lo hagan En la gran cantidad De municipios Costeros Rurales En los que Hemos hecho Trabajo directo Con la gente Diagnósticos Participativos Con ellos La gente Nos ha señalado Que el problema Que les interesa Resolver Es el problema De los residuos Sólidos Tal vez En muchas comunidades No sean ambientalistas Pero saben Que detrás De un manejo Inadecuado De la basura Está su salud Bueno Un detalle Este Independientemente De esta postura Que pueda ser Vamos a decir Que se pueda dar Los factores de corrupción Lo más importante Es que se entienda De que El problema De la basura Tanto De su generación Como de su solución Y ahí hago mucho hincapié En lo que es la solución Es Las soluciones Por parte Del factor humano Es decir Tú me hablabas De los rellenos sanitarios De que tienes Tus dudas Sobre su efectividad Y es correcto Es decir Fabricar un relleno sanitario Para solamente Que esté ahí Y que el relleno sanitario No trabaja por sí solo No Entonces Las soluciones De los reducidos sólidos Y allá está La problemática En que primero No está en el entendimiento De la sociedad En su conjunto Es decir Ciudadanos Gobiernos Investigadores Este Los mismos ecologistas Empresarios Los industriales Todos ellos Es difícil conocer Este Cómo son Cómo trabajan Los residuos sólidos Y si nosotros Se lo decimos Porque estamos en el tema Tanto El problema De generación Es de factor humano Como también Las soluciones Y no está solamente En el trabajo Con las autoridades Que desde luego Ellos Como líderes Como por parte legal Está en ellos El tomar cartas En el asunto Para que se manejen Los residuos sólidos Pero la solución Está No solamente En las autoridades Sino En toda la sociedad En todos los niveles Y eso es lo que Nosotros Hemos observado Mientras no suceda eso No vamos a tener soluciones Y algo Que También menciono Muchas veces Se dice Ah es que Hay que hacer una campaña O Una educación ambiental Toda Toda campaña Publicitaria Vamos a decirlo así En cuanto a A lo que es El mando de residuos sólidos Tiene que ir acompañada De Acciones Si no está Acompañada de acciones Entonces no funciona Entonces En síntesis Todos los Programas De los residuos sólidos Deben de ser Integrales Las soluciones Están En La integralidad De las acciones Infraestructura Tecnología Economía Y factor Humano Así es como Están las soluciones El tiempo es Tremendo para Con nosotros En la Televisión Y sobre todo Para Los sistemas De las redes Sociales Y pues Les agradecemos Su presencia De este día Creo que Podremos tener Más pláticas En adelante Poder Hablar de Cosas Tan importantes Que significa Mucho para la vida Diaria De la comunidad Nosotros Creemos En ustedes Creemos En el trabajo Que están haciendo Les decimos Adelante Y estaremos Más En otra edición Con ustedes Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias